Hola amigas y amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar esta hermosísima bolsa de la marca Kepwing modelo Paneiro. Amigas y amigos, esta bolsa es grande, está muy grandote y está bien bonito y es redondoso y se llama Paneiro. Amigas, si no me creen, vean al gato, el gato cabe en el bolso. Amigas, perdón por tanta payasada. Bueno, este gato es escala real, entonces aquí se los dejo para que se den una idea del tamaño de la bolsa y nos ayude a dimensionar. Para empezar, este bolso, como les digo, es confeccionado en nylon ultra resistente de la más alta calidad. Tiene este lindo bolsito frente, la verdad, pues no le cabe mucho. Yo digo que es más estético que otra cosa, pero a lo mejor un celular, llaves o cosas que quieras tener a la mano, pues sí, sí te van a caber. Y muy bien, en la parte de enfrente, el clásico parche de Kepwing. Ojo, no todas lo traen, de hecho, en un momento voy a subir otro video donde es un bolso totalmente diferente. Ya lo van a ver, ya lo van a ver. No nos distraigamos, sigamos. Si este bolso se te hizo muy chiquito, este bolso sí te va a servir, porque vean todo el espacio que trae. También trae cierre. Uy, sí le cabe bastante. Muy buen espacio. Muy buen espacio. ¿Qué más? Pues el changuito clásico. Este es un chango grande, trae el chango grande que se puede meter el pulgar a la boquita. Lateral, veamos los laterales. La parte de atrás trae otro bolso, más almacenamiento, nada más que este se cierra con imán. Me encanta, me encanta el cierre con imán. Pues trae su etiqueta. Todo muy bien, todo muy bien, el nombre del modelo, etcétera, etcétera. Y ahora sí, vámonos a lo mero bueno, amigas y amigos. Vamos a abrir el bolso y vamos a ver qué tanto trae. Miren, todo este relleno lo trae, porque queremos que preserve la forma, ¿verdad? Vamos a meter al gato, que me encanta embolsar a mi gato. Ayúdenme a ponerle nombre a este gato. Yo le digo gato embolsado, un gato modelo. Vean lo bien que cabe su gato. Si tienen un gato, o un perro, o una mascota, que digan, yo me lo quiero traer en mi bolsa para pasearlo, pues esta bolsa puede ser, amigas y amigos. Cabe re bien, cabe bastante bien. Es un bolso grande, muy amplio, y es crossbody. Eso es algo raro, normalmente los bolsos crossbody son pequeños, máximo medianos. Un bolso grande no es tan común. En este caso, pues miren, crossbody se acopla a cualquier altura del cuerpo. Vean todo el tamaño que tenemos. Vamos a ver, qué tamaño tan loco. En la parte de atrás, trae un cierre. Muy buen espacio para que guardes tus pertenencias privadas. Trae su etiqueta de Kipling, trae su holograma de Kipling, o la holograma. Y en la otra parte, trae este bolso deslizante, otro bolso deslizante, y un bolso más para tus plumas lapiceras o lápices. Finalmente, ¡ah, no me decepcionaste bolsa! Trae este gancho que a mí me fascina, para poner tus llaves y encontrarlas en dos segundos, literal, abriendo la bolsa lo encuentras. Amigas, este bolso es grande, amplio, bonito, un color que combina básicamente con todo. ¿Y qué creen? Para colmo de cosas buenas, no de males, de cosas buenas, está en oferta. Así es, amigas y amigos, está en oferta y ya se encuentra disponible en www.idya.com.mx y en Mercado Libre. Y recuerden, amigas y amigos, que este y todos, todos, en cereal, todos, nuestros productos son 100% originales. El gato lo certifica. Quedamos a sus órdenes y esperamos su compra. ¡Saludos!